¡Ni un paso atrás! ¡La huelga continúa! Trabajadores de los puestos y centros periféricos del sector salud, mortificados porque hasta la fecha no se da trámite a los ofrecimientos de las autoridades de la gerencia regional de este sector, protagonizaron una protesta muy singular. En la sede del gobierno regional marcharon exigiendo al presidente Humberto Acuña cumpla con atender su pliego de reclamos que fue presentado en agosto pasado, previo a la realización de una huelga que iniciaran a nivel nacional. Nuestro cumplimiento del memorial que presentamos el 21 de agosto, antes de iniciar nuestra medida de huelga nacional de la FENUXA. Nosotros como centros y puestos periféricos no recibimos el beneficio de uniformes. Nos adeudan el beneficio de su CAFAE del año 2011, 2012 y 2013. Queremos el bono igualmente que está dando a todas las ejecutoras con los saldos presupuestales. Los centros periféricos no recibimos ningún bono con saldos presupuestales conforme a las otras ejecutoras que sí son beneficiadas. Exigimos la atención inmediata del señor presidente, si no estaremos diciendo a toda la población de salud, no a la reelección. Acuña no más. Peor aún, los trabajadores quienes burlaron la seguridad policial para realizar su reclamo, aseveraron que Acuña Peralta no pretendería concederles una cita para iniciar el diálogo. Tenemos en la agenda desde el mes de agosto, desde el mes del 11 de noviembre, nos presentó una documentación y lo tiene en su despacho y no nos da agenda. O sea, nos está tomando como un sector que no tiene problemas. Nosotros somos parte de esta región. Necesitamos ser atendidos como la población que da la atención de salud y también brinda la atención a toda la población. Necesitamos que este gobierno nos atienda porque salud y educación son los sectores más álgidos y tenemos que ser atendidos por nuestra primera autoridad acá. El gerente de salud, el señor Carlos Uriarte, no ha hecho ninguna intermediación. Prácticamente tenemos la audiencia, pero no tiene esa potestad, esa autoridad de tomar decisiones. Que se nos atienda nuestro reclamo regional como centros y puestos periféricos. ¡Sutase! 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 Quienes también se sumaron a esta inopinada protesta fue el gremio de trabajadores administrativos del sector salud, SUTASE, que permanece en huelga indefinida. El dirigente Ulises Díaz Ruiz precisó a su salida de la reunión que sostuvieran junto a las autoridades regionales que muestran cierto alivio por cuanto hay en un compromiso de no retirarles ciertos beneficios económicos que tanto demandaban. Por lo menos estamos avanzando en el sentido de que se está incorporando ya los compañeros de Ferreñafe en la resolución que les faltaba incorporarlos. Se está comprometiendo el vale de alimentos para los trabajadores, pero hay un tema fundamental que lamentablemente hasta este momento no se pueden poner de acuerdo en el sentido de que se debe emitir la resolución ejecutiva y regional que reconozca el derecho de los intereses para el decreto de urgencia 037 que es sentencia judicial. Eso ya no está en manos del sector de educación, está en manos del gobierno regional. Nosotros le hemos pedido al gerente de educación con quien hemos reunido de que le diga al presidente del gobierno regional pues que emitan de una vez el acto administrativo resolutivo que beneficia a la clase trabajadora y según a eso nosotros estaremos levantando nuestras medidas de fuerza. Si bien se analizará si se cumplirán todos los puntos de la plataforma alcanzada, Ulises Díaz afirma que es cuestión de horas para tomar conocimiento sobre el cumplimiento de mandatos judiciales que fijan el otorgamiento de sus beneficios. Nos van a comunicar en el transcurso de las horas si hay una respuesta positiva de parte del gobierno regional. De ser negativa esa respuesta, ¿qué medidas tomarán? Nosotros estamos en medida de fuerza, en huelga indefinida y por lo tanto nosotros vamos a seguir. Todas las últimas consecuencias dependiendo ya, ya no está en nuestra cancha, está en la cancha del gobierno regional que preside el señor Humberto Acuña. ¿Qué le pediría al señor? Que cumpla con lo que se comprometió. Él nos ofreció para el día de hoy martes sacar la resolución administrativa. No es un favor que le estamos pidiendo, es un compromiso asumido ante un mandato judicial que cumpla los mandatos judiciales.